GOLAFKIN SIGUE IMPONIENDO EL TERROR El kazajo Yenadi Golovkin volvió a demostrar en California que es el boxeador más temible del momento, no solo por su demoledora victoria por knockout en el segundo asalto frente a Dominic Wade, que le sirvió para extender su marca de knockouts consecutivos a 22, sino por el modo en que sus rivales se suben frente a él. Completamente atemorizados. En el aspecto psicológico Golovkin le lleva a sus contrarios una enorme ventaja. Esto ha sido generado por sus resultados obtenidos de modo aplastante, por el poder de sus manos y por su agresivo estilo que ha causado que muchos ya se suban al ring completamente derrotados frente a él. Por ejemplo, ayer Wade se le apreció completamente amedrentado frente al tremendo oponente. En el primer round recibió un golpe en la cabeza que no se apreció muy bien que lo hizo caer a la lona. En el segundo tuvo dos caídas más y como ya han hecho otros rivales frente a Golovkin, la última esperó sentado el conteo de 10 para no continuar. Lo cierto es que con cada demostración, Gennady continuó imponiendo el terror. Cada día es más temido por todos los boxeadores sin excepción alguna. Y para aquellos que piensan en un posible próximo encuentro frente a Canelo Álvarez, esto no es más que una simple utopía, algo que posiblemente no se llegue a concretar jamás. Incluso los propios comentaristas de HBO no ven esa posibilidad por ahora y acaso, a modo de justificar su criterio, llegaron a plantear al terminar la velada que aún Canelo no está preparado para Golovkin porque no tiene la experiencia suficiente para ello y nos preguntamos si estarían hablando en serio o estarían bromeando. Pues plantear eso a estas alturas es el colmo realmente. ¿Hasta cuándo con esa absurda teoría resulta que ahora un peleador con 47 peleas y que pelea desde niño no tiene experiencia? Pues lo cierto es que parece tener mucha más que la que tiene Golovkin, con 10 peleas menos. Menos experiencia tenía Canelo cuando se enfrentó a Mayweather hace casi 4 años. Sin embargo, lo enfrentaron, pero en aquella oportunidad se beneficiaba con creces económicamente y no importaba el resultado. Eran otros intereses. Ahora, el problema de enfrentarlo a Golovkin no tiene que ver con experiencia ni mucho menos. La causa real es el terror de que el mexicano sea abarrido por el kazajo y corra la misma suerte que todos a los que éste ha destruido. Es la realidad.